Música Empezamos nosotros hace 24 años con el restaurante, la verdad es que estoy muy contenta de hacer lo que me gusta, de poder expresar nuestra cultura gastronómica a través del restaurante y algo que nos caracteriza como restaurante es que vendemos comida de otras regiones del estado de Oaxaca, entonces no son muchos los restaurantes donde llegas y vas a encontrar cocina de la Mixteca, cocina de la Costa, cocina del Itzmo. Es uno de los restaurantes que pues preserva y tiene la cocina de otras partes del interior del estado, tenemos tamales de Tichinda que son tamales de la Sierra Sur, tenemos unas chancletas que se le llaman a unos tamales en hoja ahumada de plátano, que el ahumado de la hoja le da una característica al tamal increíble y son de mole amarillo con mucha hoja santa que en esa región le llaman acuyo, y le llaman chancletas pero además están elegantemente doblados y se ven muy finos, muy bonitos, entonces sí es algo pues muy preciado. Principalmente tratamos de dar a conocer los moles que son del interior del estado, que son muchísimos, si me preguntas cuántos son no tengo ni idea, pero de que sí tenemos decenas y decenas de moles en cada, docenas perdón, de moles en cada región, sí es como muy interesante en cada pueblo. Y entonces sí es muy importante el hecho de darle esa proyección a nuestros productos y de que por ejemplo en los restaurantes pues expendamos lo nuestro, ¿no? Entonces normalmente como verás aquí en Oaxaca pues no ves un chile poblano relleno, sino normalmente ves chile pasillamije, chile de agua, que es lo endémico que tenemos. Entonces realmente sí tenemos una cocina vasta, llena de tradición, de sabor, de mucha calidad, ¿no? En Oaxaca, pero es una grandeza que no es que sea de las 15 letras, es una grandeza de Oaxaca. O sea, lo que nosotros expendemos es la cocina tradicional, con mucha pasión lo hacemos con mucha delicadeza, pero es la cocina de Oaxaca, los sabores de Oaxaca podríamos decir. La verdad es que Oaxaca es como algo bellísimo, que no se pierdan nunca la oportunidad de venir, al menos una vez en su vida que planteen como algo, como plan de vida de venir a Oaxaca y vivir estas fiestas, esta música, estas danzas, la cocina, los esterritos de cómo se cocina, la alegría del oaxaqueño que toda la vida anda bailando. ¡Gracias! ¡Gracias!